¡Gloria a Dios! 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 Nos vamos entonces a la primera lección de la mañana Nos vamos a dar un banquete hoy en este libro sagrado Venimos estudiando todo este libro de Corintios Tanto la primera carta como la segunda carta de nuestro hermano Pablo De verdad que nos hemos dado una lección muy bonita en este libro sagrado Porque son cosas interesantes que la iglesia sigue pasando y sigue viviendo el día de hoy Y que bueno que tenemos ancianos, tenemos gente como Pablo que nos aconseja Que nos dice como llevar las cosas bien delante del Señor Vamos entonces Pastor Isidoro Rodríguez nos va a dar lectura a la palabra de Dios Muy bien mis hermanos que Dios les continúe bendiciendo Vamos en esta mañana entonces a tener la lectura de la palabra Exactamente en segunda de Corintios capítulo 3 del verso 8 al 18 Y leemos pues con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Tenga su Biblia y vamos a leer Como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu Porque si el ministerio de condenación fue con gloria Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto En comparación con la gloria más eminente Porque si lo que perece tuvo gloria Mucho más glorioso será lo que permanece Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin De aquello que había de ser abolido Pero el entendimiento de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo no descubierto El cual por Cristo es quitado Y aún hasta el día de hoy cuando se lee Moisés El velo está puesto sobre el corazón de ellos Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor Continuamos del 4 al 13 El capítulo 4 del verso 1 al 13 dice Por lo cual teniendo nosotros Este ministerio según la misericordia que hemos recibido No desmayamos Antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso No andando con astucia Ni adulterando la palabra de Dios Sino por la manifestación de la verdad Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden Está encubierto En los cuales el Dios de este siglo Segó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Porque no nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesucristo como Señor Y a nosotros como vuestros siervos Y por amor de Jesús Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios En la faz de Jesucristo Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios Y no de nosotros Que estábamos atribulados en todo Mas no angustiados Y en apuros mas no desesperados Perseguidos mas no desamparados Derribados pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Porque nosotros que vivimos Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal De manera que la muerte actúa en nosotros Y en vosotros la vida Pero teniendo el mismo espíritu de fe Conforme a lo que está escrito Creí por lo cual hablé Nosotros también creemos Por lo cual también hablamos Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana Por su santa y maravillosa palabra Señor te damos las gracias Por ese amor tan grande En el nombre de Jesús Señor gracias por tu santa palabra Abre la mente El corazón Lleva todo pensamiento cautivo A la obediencia a Cristo Da a tu siervo El discernimiento De tu palabra Y háblanos en esta mañana En el nombre de Jesús Amén Y Amén Que toda la gloria sea para el Señor Amén Es bueno entender esto Mis amados hermanos Para estar claros Para que no nos quede en laguna Dentro del conocimiento De la verdad El ministerio de Moisés Fue un ministerio de muerte De muerte Donde quiera que Moisés llegaba Un poco muerto Aparecían las moscas Mortandad Las ranas Mortandad Granizo que caía del cielo Más mortandad todavía Las aguas se volvían sangre Otro poco muerto La muerte de los primogénitos En cada familia El hijo mayor Oáquiti En una sola noche Los raspó El ángel de la muerte a todos El ministerio de Moisés Era una amenaza Donde quiera que llegaba Moisés Temblaba Faraón Decía Ahí llegó el ministro de la muerte Porque este si es embromado Cada vez que llega Moisés Se nos muere un poco de egipcio Ay Dios mío Este hombre es demasiado terrible Nos dice la escritura Que si el ministerio de Moisés Que fue un ministerio de muerte Si ese ministerio de muerte Fue tan glorioso Tan glorioso Que la cara de Moisés Le resplandecía Le brillaba la cara A Moisés El pueblo tuvo que decirle a Moisés Moisés Te pasate Moisés Tienes que ponerte un trapo en la cara Ponte un velo en la cara Moisés Porque la verdad es que No, 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 no Moisés Tu rostro resplandece Moisés Tienes el ministerio de muerte Pero donde quiera que llegas Ay no Moisés Moisés Te pasate Moisés Esa cara tuya Resplandece Nos encandila Moisés Tápate la cara Moisés Se tapó la cara Como un trapo Se puso un velo en la cara A lo mejor le abrió unos huequitos Por aquí Para ver hacia el otro lado Y Moisés los veía ellos Por los huequitos Que le abrió al velo Hermano Dice la escritura Si el ministerio de muerte Fue tan glorioso Que Moisés tuvo que taparse la cara De tanta gloria Que tenía Como será el ministerio de nosotros Amados hermanos Que es un ministerio Un ministerio de vida De eso se trata Lo que les voy a explicar Gloria a Dios Diga conmigo el versículo 8 Como no será Más bien con gloria Como no será Más bien con gloria El ministerio del espíritu El ministerio del espíritu Cuando tu estabas predicando anoche Mira eso eran rayos de luz Que salían sobre todo Portuguesa Sobre toda Venezuela Uno está predicando hermano Y uno no sabe Lo que está disparando el señor A través de uno Yo que estaba aquí Analizando la broma Yo decía Ni sabe Ni sabe Ni sabe Isidrito Los bombazos Que está mandando Pisale la chancleta A fondo Isidro Pisale Y entrega Los atoditos Atoditos No tiene que Estar mandando Que bueno Mira a ver Quien por ahí está descarriado No, no, no Entrega los atoditos No me dejes a ninguno por fuera Porque Nosotros tenemos El ministerio del espíritu Nosotros tenemos El poder de Dios Aleluya No podemos predicar Un evangelio hermano Bueno No habrá alguien Que se entregue por ahí Pobrecito Pobrecito Jesucristo Miren los flaquitos Flaquitos Montaditos No, no, no Que es eso Que él es el león De la triste Aleluya Cuando un león sale Cuando un león sale De la cueva Sale de la guarida Cuando un león sale De la jaula Que hacen la gente Del circo Cuando sale el león De la jaula Se rompió la jaula Todo el mundo A correr Porque viene ese león Usted no vaya más Ay pobrecito el león Si no tengan compasión Tráiganme una cobijita Para rompar al leoncito Porque está Miren Si se rompe la jaula Hermano Corramos Porque viene el león Jesucristo Es el león De la fe Aleluya Así es Si nosotros Andamos Bueno No somos ninguno Rabi pelado Nosotros somos hermanos Oiga Si él es un león Nosotros somos león Si él es rey De reyes Y señor De señores Nosotros reinaremos Con él Aleluya Porque así está escrito En la palabra Del señor Nos dice aquí hermanos Si el ministerio De Moisés Que era un ministerio De pura muerte Dondequiera que llegaba Moisés Mortanda Y mortanda Todos los que salieron Con él Se murieron En el camino Era un ministerio Hasta él mismo Se murió también Era un ministerio De muerte Pero nosotros Tenemos el ministerio Del espíritu Donde nosotros Y donde está el espíritu Del señor Allí hay libertad Nosotros hermanos Tenemos que ser La gente más alegre Del mundo Nosotros tenemos Que gritar Con la boca De arra Está bien grande ¿Por qué? Porque Dios Porque Dios está Con nosotros Si se alegran Los borrachos Que se van a quemar En el infierno Se alegran Amados hermanos Los borrachos Cuando están borrachos No vamos a vivir Nosotros alegres Que sabemos Hacia donde vamos Sabemos De donde nos ha sacado El señor Nosotros No podemos andar Hermanos Cabizbajo Meditabundo Como que se nos acabó El aire Dentro del saco De los pulmones No Hermano Respire profundo Levante los brazos Sacuda las alas Aleluya Las gallinas Las gallinas Cacaraquean Con las alas Para abajo Caído Pero el gallo Anda Sacude las alas Y cuando el gallo Se sacude La gallina Dice Coco Versículo 9 Diga conmigo Porque si el ministerio De condenación Fue con gloria Porque si el ministerio De condenación Fue con gloria Que más dice En el versículo 9 Mucho más Abundará con gloria El ministerio De justificación El ministerio De justificación Tu vas entendiendo Juan Saavedra Vas entendiendo A mi me gusta Conversar con Juan Saavedra Porque Juan Saavedra Era un gandolero Del señor Él andaba En esas gandolas Por ahí De madrugada Me llamaba Juan Saavedra Desde la gandola Pup 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 Ajá Ese es el gandolero De Dios Ajá Diga hermano Diga Hermano Yo soy el gandolero Del señor Gandolero del señor El señor Te va a sacar De esa broma Y te va a poner De pastor Te va a poner De pastor Ahí está Dejó la gandola Y ahora Con una biblia Pastoreando Una misión Del señor ¡Gloria a Dios! 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 Estamos hablando De Moisés Pero ya Moisés Se fue hace 3500 años Vamos a hablar Del gandolero Del señor Vamos a traer La broma Aquí Al plano De ahora A la actualidad Si tú eras Alegre Cuando andabas Con esa furrucona Grandísima Esa gandola Debe ser peligroso Mano Esos camiones Tan grandes Y cargados ¿Verdad que sí? Sí señor Tú eras alegre Y me llamabas Con esa alegría Ahora cuando yo Te veo en la vigilia Que brincas Y saltas Y te pones Coloradito Cuando estás Explicando la palabra Yo digo Vamos de poder En poder Este gandolero Era alegre Cuando andaba Con esos camiones Con esos animales Tan grandes ¡Pu! ¡Pu! Pero ahora Mire como se Tenemos que ser Más alegre ahora ¿No te parece Hermano Juan? Sí hermano Juan Tenemos que ser Más alegre Inclusive Yo me enlazaba Ponía el radio Y sacaba afuera Y los gandoleros Predicando Me voy a enlazar Me voy a enlazar Para que nos oigan Me voy a enlazar Hermano Puerta Estoy aquí en San Fernando De Apure En vivo Y los gandoleros Gritaban Escucha 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 Saavedra Está enlazar Con los evangélicos Y ese era un gozo Con esos evangélicos Mano Puerta Seguramente Seguramente Que te decían Loco Así me decían Loco Porque yo me montaba Arriba Arriba En la gandola Arriba Y los llamaba Todo Corran 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 Tú soñabas Con dejar Esas gandolas Y servirle al Señor Sí Mano Puerta Eso me confrontó Grandemente Porque un día Iba en una carretera Y la velocidad Más corta Que tiene una gandola Es la super corta Hermano Y la gandola Se volteó Que me dio chance De apagar La paca 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 Y pum Se volteó Reflexioné Me bajé Miré todo Yo dije Dios mío Dios me está llamando Al ministerio Hermano Por el camino Me puse a cuenta Con Dios Me tomó Dios En el espíritu En el puente De Puerto Nutria Y me soltó Un puente Pae Los guardias Los fiscales Me miraban Porque yo era Venía en el espíritu Hermano Solté la gandola Y hasta el día De hoy Mano Puerta Usted me hizo Una pregunta Estos días Me dijo ¿Cómo estamos Con las gandolas? Se murieron las gandolas Se acabó Mano Puerta Hermano Juan Si el ministerio De la gandola Cuando andaba Con las gandolas Predicándole A los guardias A los compañeros A los otros Si ese ministerio Era alegre Era poderoso ¿Cómo tiene que ser El ministerio Hoy en día Hermano Mucho más Poledoso ¿Verdad que sí? Una fiesta Continua Mano Puerta Desde que comenzamos El día Hasta que terminamos Y vamos Una vigilia Por internacionales Por las casas Dígame anoche Ese gran mensaje Que alegría Hermano Se ve un pueblo Recibiéndose pan Del cielo Como dice nuestro Mano Isidro Es una alegría Continua Muy continua Mano Alegre todo el tiempo Anoche fue La inauguración Del aposento El aposento De abajo Porque la verdad Es que me dijo Alguien No, no, no Diga El aposento De abajo Pero bueno Es que aquel aposento Se llama alto Porque está en el cerro Pero ustedes están abajo No se tienen que poner bravos Porque al fin y al cabo Uno tiene la cabeza arriba Y los pies abajo Pero ambas cosas son necesarias ¿Por qué te vas a poner bravo? De que sigan El aposento de abajo No es de abajo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No estamos representando? No estamos representando Al comandante De la guardia nacional Estamos representando Aleluya Al rey de reyes El señor de los jesús El señor de los jesús No es glorioso No es glorioso No es glorioso No es glorioso En este respecto En este respecto En comparación En comparación Con la gloria Con la gloria Más Más Eminente Eminente O sea que Así como una estrella Una estrella Tiene su gloria Y uno le ve la gloria A la estrella Titila Se le ve la luz azul Verde Roja Tú te quedas viendo Una estrella Y se le ve la gloria Es como si estuviera Respirando la estrella Como si la estrella Respirara Y va cambiando De colores Así como el camaleón Uno se queda viendo La estrellita Más lejana Más chirriquitica Se le ve Se le ve su gloria Es una gloria Pero bien bonita La gloria De las estrellas Una es la gloria De la estrellita De la estrellota De la luna Del sol Pero nada eso Es tan resplandeciente Como la gloria Que el señor Nos ha entregado La gloria Que me diste Yo se las he dado Jesucristo dijo Padre La gloria Que tú me diste Yo se las he dado A ellos Hermano El evangelio De nosotros Castillo No puede ser Un evangelio Aguado Hermano Habrá alguien Que quiere Entregarse al señor Hermano Por favor Hermano Puerta Se entregaron Cinco Cinco que Cinco 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 Usted tiene Que entregarlos A todos Que no le deje Al diablo Ni un mosquito Porque nosotros Tenemos la autoridad De Dios Si yo soy El papá tuyo Argeni Y yo te digo Y yo soy El jefe De la inspectoría Del tránsito Si te digo Argeni Agarre Y váyase Por aquí Aquí tiene La libreta De las multas Y me le perdona Las multas A todos Los choferes Que tienen Yo soy El jefe Y estoy Mandando A un hijo Mío Que tienes Tú que hacer Con eso Será que Habrá alguien Que quiera El perdón No señor Yo lo perdono Todo Porque ya Recibí la orden Y una orden Pues ya Superior Y más que Si es mi papá Voy apoyado Voy a preguntarle A Castillo Que es muy avispado Castillo es muy avispado Aunque hoy Creo que va a perder El pobre Castillo Castillo viene Con su poco De gente Y después Vienen los Los otros Y me espaturran Al pobre Castillo Ya me tienen Al pobre Castillo Con las Con las costillas Medias Reventadas Piensa ganar hoy Hoy Estamos ganando Hoy Con la ayuda Del señor Con la ayuda Del señor Hoy que quería ganar Vino la reina Hermano Castillo Hermano Castillo Mire yo digo Si yo soy El jefe De la inspectoría Del tránsito Y tú eres mi hijo Yo te mando Perdón Aquí tienes la libreta Aquí están las multas Aquí están las multas Estos son los choferes Que fueron acusados Unos por borracho Otros por exceso De velocidad Otros porque Venían con las luces Apagadas El otro El otro Porque andaba Sin freno El otro El volante Se le salió En la mano No servía El volante La dirección El otro Cargaba El parabrisa Está roto Aquí tiene Estas son las acusaciones Que me trajeron Y cada uno Tenía una multa Pero como yo soy El jefe Yo he decidido Perdonarlos a todos Y que no lo vuelvan a hacer Vaya hijo Y me perdona a todos Será que tú tienes que llegar allá A rogarle al señor chofer Será que quiere hacer Que tienes que hacer No Inmediatamente hay que Perdonarlos a todos Y entregarles La ordenanza que dio el padre Por eso es que la iglesia dice La paga del pecado de muerte Pero la dadiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor O sea El perdón Para todos ellos Porque ya Eso viene de parte Del padre Bueno Estas explicaciones Que están dando ellos A mí me gustan mucho Pero aquí está un arabito Y a los arabitos Les encanta el asunto de Les encanta el asunto de Del regateo El regateo Vamos a ver Cómo es el regateo De este arabito Este es sirio Este es un sirio Un sirio Que ha reconocido A Jesucristo Como el Mesías Hermano Primeramente Salam Aleikum Aleikum Malharam Aleikum Salam Y si tienes algo Para mí Me lo metes aquí En el bolsillo Ellos se saludan De esa manera Cómo está Cómo está tu familia Cómo está tu papá Cómo está tu mamá Cómo está Mira Preguntan por toda la generación Y al final Le dice Si tienes algo Para mí Me lo metes aquí En el bolsillo Muy bien La situación La situación La situación se ha ido calmando Gracias a la oración del pueblo Ya la situación en Siria Se ha ido calmando mucho Y bueno Para saludar al pueblo sirio Que la paz del Señor gobierne sobre cada uno de ustedes Y que Dios les bendiga Toda la gloria sea para el Señor Yo quiero predicar en árabe Tienes que acercarlo bien Quiero predicar en árabe Vamos a ver Hermanos sirios Que Dios me los bendiga Dios ama mucho a Siria Porque de allí salió nuestro padre Abraham El que ustedes llaman Ibrahim De allí salió la mujer de Abraham Llamada Sarai Ella era estéril Pero Dios le dio un hijo llamado Isaac Dios le dio un hijo llamado Isaac Ok, muy bien Y de Isaac salieron dos criaturas Jacob y Esaú Jacob y Esaú Esaú es padre de muchas tribus árabes Esaú es padre de árabes Esaú es el padre de las doce tribus de Israel O sea que Siria es la madre de Israel Por eso aquí están las dos banderas juntas La madre y la hija Las dos banderas juntas Porque Siria es la madre de Israel En la Siria En la mamá de Israel La gloria es de Dios Hermano Dios ama mucho a Siria Oye esto Dios ama mucho a Siria Porque ahí fue el gran avivamiento El gran avivamiento De la iglesia primitiva No fue en Jerusalén En Jerusalén llegó el día de Pentecostés Y eso se almó un alboroto Y empezaron unas persecuciones terribles Después que mataron a Cristo Mataron también a Esteban Y el resto salieron disparados Huyendo Los apóstoles se quedaron Escondidos Encerrados No sacaban la cabeza por ningún lado Y así el evangelio llegó a Siria Cuando llegó a Siria Los sirios recibieron la palabra de Dios Como algo muy grande Y allí en Antioquía Fue el gran avivamiento De donde salieron Saulo de Tarso Junto con Bernabé Tres viajes misioneros Hizo Pablo Y todos sus tres viajes misioneros Salieron desde Antioquía De Siria De Siria Toda Siria Toda Siria Amados hermanos Reconoció Al Señor Siria se convirtió En el centro Del avivamiento Toda Siria Se convirtió Al Señor No había otra religión En Siria Los sirios Se volvieron creyentes En el Mesías Pero con el correr del tiempo Llegó la iglesia romana Confundió a los sirios Y ahí se están matando unos con otros ¿Por qué? Porque dejaron de creer En el Mesías En el único Dios del universo Se fueron detrás de otras cosas Y ahí se están matando Ahorita Más de cien mil sirios Se han matado Entre ellos mismos Tenemos que orar a Dios Para que el Señor Espante la muerte de Siria Que se vayan Los invasores Y que Siria Ese es uno de los países Más lindos Amados hermanos Junto con Israel Tenemos que orar Para que dejen de estarse matando Y cada vez Todos los días Se matan cantidades de gente Explotan carros Bombas Y son hermanos Que están matando A los hermanos Se están matando Entre ellos mismos Porque este de los chistas El otro es de los Alawí Y unos con otros Un poco de cosas Así se matan Los sirios Y el Señor No quiere Que nosotros Nos matemos El Señor Quiere que nosotros Nos amemos Que nosotros Nos amemos Los unos A los otros La Biblia dice Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Nosotros no tenemos Que matar A nuestros hermanos No Que Dios nos libre Hermano Quiero que levantes Una oración Por Siria Para que vuelva La paz A esa nación Sede del gran Avivamiento espiritual Yessu Amén Dios eterno Salva Señor A los hijos Trae la paz Sobre Siria Sobre mi Damasco Amado Señor En el nombre De Jesús El Mesías En el nombre El Mesías Amén Salva a los Paisanos De Abraham En el nombre De Jesús Ibrahim Yessu Atalán Salve 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 Visoria Se habitó En un De los caldeos Señor Ven y trae La paz Sobre si Allí lo llamó Dios Y le digo Sal de tu tierra Y de tu parentela A la tierra Que yo te mostraré La tierra Que fluye Leche y miel Ibrahim Salió Sin saber A donde iba Ibrahim Y llegó A Hebrón Y allí Se estableció Cuando murió Su mujer Sara En Hebrón En Hebrón Compró La cueva De Macfela Y ha servido Para sepultura De todos Los patriarcas Allí enterraron A Sara La mujer De Abraham Allí enterraron Abraham Allí enterraron Mis amados Hermanos A los patriarcas Es sepultura Es sepultura Como Damas Como Damasco Como Alepo Están siendo Bombardeadas Señor Les disparan Los unos Y los otros Acabando Patrimonio De toda la humanidad Dios mío Devuelve Devuelve la paz Sobre Siria En el nombre De Jesús Ayúdanos a vivir Como hermanos A mirarnos Cara a cara Mirarnos A los ojos Pedirnos perdón Cuando nos ofendemos Padre mío En el nombre De Jesús Bueno continuamos Con este banquete Espiritual Esta maravillosa Palabra Que Dios Nos ha dado Hoy Y vamos A continuar Con el verso Once El doce Y el trece Que me ha correspondido En esta mañana En el nombre Del Señor Dice Porque Si lo que perece Tuvo gloria Mucho más glorioso Será Lo que permanece Una de las cosas Que tenemos que tener Presente y claro Es que El ministerio Pues de Moisés Ese Ese ministerio Con gloria Dígame Cuando nosotros Leemos O vemos Una película De Moisés Cuando vemos A ese Moisés Levantando La vara Y que se abre El mar Cuando vemos A Moisés Orando Y cae Maná O la roca O bota El agua Eso es portentos Esa maravilla Eso es algo Extraordinario Y pues Realmente Es impresionante Y a veces Uno Desearía Estar allí O uno Quisiera Ser Moisés Para estar Haciendo aquello Ese Moisés Que sube Al Sinaí Y una vez Que Moisés Sube Al monte Y está Cuarenta días Cuarenta noches En la presencia Del Señor Desciende Con las tablas De la ley Imaginémonos Escritas Por el dedo De Dios Cuantas historias Conmovedoras Tuvo este hombre En su haber Pudo vivir Pudieron ver Sus ojos Aquel pueblo Fue testigo De tanta gloria Pero pues Dice la escritura Que si lo que perece Tuvo gloria Está hablando De una Algo que perece Estamos hablando De un pacto Que Pasó de vigencia Que envejeció Como dice El libro De los hebreos Que pues Cuando se dice Nuevo pacto El viejo pacto Pues Ha pasado Ha envejecido Y lo que se envejece Tiende a desaparecer Aquello tuvo su tiempo Tuvo su vigencia Y tuvo su gloria Entonces Dice Porque si lo que perece Tuvo gloria Mucho más glorioso Será Lo que permanece Hoy en día Dios pues Pues en su misericordia Después que Jesús Muere en el calvario Derrama su sangre Establece Un nuevo pacto Un nuevo pacto Y por supuesto Eterno Podemos ver Un ejemplo fácil De entender esto Es que el sacerdocio Arónico Tenía pues Un tiempo De vigencia El sacerdote Duraba un año Ministrando Luego pues Venía otro sacerdote Y así sucesivamente Iniciaba Pero terminaba Sin embargo El sacerdocio De Jesús No es Según el El orden Arónico Sino Según el orden De Melquisedec Sacerdote Eterno Si Melquisedec Dice que No tenía Padre Madre Genealogía Dios Dios El mismo Dios Verdad Ni principio de día Ni fin de vida Dice Y Jesús Es sacerdote Según el orden De Melquisedec Su sacerdocio No tiene fin Es eterno Es para siempre Por eso entonces Vemos acá Que Aunque fue muy bonito Muy glorioso Mucho brillo Mucho destello Mucha luz La Lo que Dios hizo A través de Moisés Sin embargo Dice Como no será O más glorioso Será Lo que permanece El verso 12 Dice Así que Teniendo tal esperanza Usamos de mucha franqueza Vamos entonces Nosotros tenemos esa esperanza Vamos a usar de mucha franqueza Y dice acá Y no como Moisés Es importante entender acá De que Moisés Cometió un error Si pudiéramos decirlo así Dice Y no como Moisés Que ponía un velo Sobre su rostro Para que los hijos De Israel No fijaran la vista En el fin De aquello Que había de ser abolido Ahí está Como dice por allí El meollo del asunto El gran detalle Como dice Cantinflas Ahí está el problema Que Moisés Ok Baja del monte 40 días de ayuno El rostro Iluminado Como un faro Y Él no se había dado cuenta La gente Lo mira Y tuvo temor Y luego Y luego ellos Le pidieron a Moisés Que se cubriera Verdad El rostro Con un velo Para poder acercarse A él Y él Accedió a aquella petición Cuando él se cubre El rostro Fíjese lo que dice La palabra Dice Para que los hijos De Israel No fijaran la vista En el fin De aquello Que había de ser abolido Por eso es que Hoy en día Todavía hay Judíos Hay Religiosos Que todavía No han visto El fin Ellos no pudieron Ver nunca De que esto era Algo temporal Algo pasajero Algo que iba A terminar Porque no vieron El fin Porque Moisés Se cubrió el rostro Y dice que hasta El día de hoy Todavía muchos de ellos Tienen el velo En sus corazones Pero que sucede Ese velo Solamente puede Quitarlo Cristo Jesús Ahora Si fue con gloria El ministerio De Digamos En el pacto Cuando Moisés La ley Aquello que fue Tan glorioso Cuanto más glorioso Es lo que hoy Nosotros que estamos Viviendo Porque esta Este momento Que estamos nosotros Viviendo Este pacto Que tenemos Con el Señor Este nuevo pacto Es del espíritu Esto es eterno Es para siempre Así que Si nosotros nos emocionamos Cuando oímos De las historias De Moisés Y quisiéramos ser El Moisés Con la vara Quisiéramos estar allí Cuando aquellos Profetas Hicieron aquellas cosas Tan impresionantes El Señor nos dice Que Dios Ha provisto Algo mejor Para nosotros Que es precisamente El nuevo pacto Dios Nos ha provisto Algo mejor No está mal Que leamos Acerca de Moisés Y que nos emocionemos Con estas historias Pero tú tienes Algo mejor Como dice el hermano Puerta Cuando está en las concentraciones Tenemos las manos Ahora no es un trapo No es una vara Tienes tus manos Utilízala Y este velo Este velo Verdad No olvidemos Que cuando Jesús En el Calvario Muere Gritando Elí, elí Lama, sabactán Mi padre Tomando Comiendo mi espíritu Dice que El velo del templo Se rasgó De arriba a abajo Nadie usó Una navaja Un cuchillo Algo así Fue el mismo Dios Que rompió el velo Para que ya El pueblo de Israel Para que ya El mundo Pudiera ver Claramente Como quien dice Vean el fin Esto se acabó Inicia un nuevo pacto Hay un acceso libre Para que tú Entes en comunión con Dios Anteriormente necesitábamos Un sacerdote Ahora tenemos entrada Ahora tenemos entrada Entrada libre Libre Anteriormente Era el sacerdote Que entraba Una vez al año Con la sangre De un cordero Con una serie De ceremonias Y protocolos Hoy tú Tú puedes entrar A la presencia De Dios A través De nuestro De la sangre De Jesucristo Tú puedes hablar Con el Padre Tú puedes entrar En su presencia Y clamar Y clamar Gemir Interceder Porque dice la Biblia Estos mil Y murieron Y murieron otros Y murieron otros Más Y muerte Por todas partes Hoy es la vida Jesucristo Está ofreciéndote La vida Que Dios Te bendiga Que toda la gloria Que toda la gloria Fue precisamente Fue precisamente Fue precisamente Para muerte Pero ahora Nosotros En Cristo Jesús Ya no más La muerte Sino que ahora La vida A través de Cristo Porque el que está En Cristo Aunque esté muerto Vivirá En el versículo 14 Continúa hablando Esto después De oír el 13 Que Moisés Se ponía ese velo Precisamente Para que el pueblo No tomara en cuenta ¿Verdad? Prácticamente Lo que Él había recibido Que aunque muy glorioso Pero el día de mañana Iba a ser abolido El día de mañana Iba a llegar A su fin Que era Precisamente Ese tiempo De la ley El tiempo De aquellos Mandamientos Tan terribles 613 Preceptos Y mandamientos Que cuando llega Jesucristo Entonces trae Mire Lo resume en dos Ama a Dios Por encima De todas las cosas Y ama a tu prójimo Como a ti mismo En esos dos Mandamientos Se resume Toda la ley Y los profetas Versículo 14 Dice Pero El entendimiento De ellos Se embotó Porque Hasta el día De hoy Cuando leen El antiguo Pacto Les queda El mismo Velo No descubierto El cual Por Cristo Es Quitado Lo decía El pastor Isidro Ahorita Que cuando Jesucristo Muere En la cruz Del calvario Precisamente Quitó Todo este Todo este Asunto De la ley Todo lo que Moisés Había recibido De Dios Que prácticamente Representaba Ese mismo Velo Que Moisés Se puso Para cubrirse El rostro ¿Por qué Lo hizo? Bueno Fue una estrategia Divina Porque Moisés Prácticamente No quería Que el pueblo Tomara esto Que el día De mañana Iba a ser Abolido Cuando viniera Jesús De Nazaret Fue El Hayo Fue El Cuidador En sus Tiempos Pero cuando Viene Jesucristo Y trae Este nuevo Pacto Esta nueva Ley Cuando viene Jesucristo Poniéndose Él Dando Él Su vida Por nosotros Para que ya No estemos Pensando Mire que si Hay que guardar Esto Y guardar Aquello Y guardar Lo otro Que los Mismos Que enseñaban Esto No podían Guardarlo Entonces Como vas a enseñar Tu algo Que tu no lo estas Viviendo Que tu no lo estas Guardando Cuando viene Jesucristo Entonces nos Hace Fácil Y nueva Todas estas Cosas Dice Pero El mandamiento De ellos El entendimiento De ellos Se embotó Porque hasta el día De hoy Cuando leen El antiguo Pacto Les queda El mismo Velo No descubierto Cuando tu Te metes Entre ese Pueblo Te das Cuenta Que ellos Siguen Bajo Ese Rudimento Antiguo Ellos Siguen Bajo Los Preceptos Los Mandamientos Guardando Tratando De guardar Todas esas Cosas Que se les Hace Tan Complicado Y tan Difícil O sea Todavía No han Quitado Ese Velo Y el Señor Lo que Quiere Es que Nosotros Quitemos Ese Velo Que su Pueblo De Israel Quite De una Vez Por Toda Ese Velo Para Que vean A Jesucristo Y ya No estén Tapados Allí Los ojos Vendados Los ojos Tapados Hoy día Hay mucha Gente Que está De la Misma Forma Con Un Velo Están Vendados Están Tapados Y tan Fácil Que es Creer En Jesucristo Para que Sea Salvo Tú Y Toda Tu Casa Quitémonos Ese Velo Quitémonos Cualquier Prejuicio Que tengamos En contra Del evangelio En contra De la salvación Divina Quítate Eso Porque si Sigues Con ese Velo Lamentablemente Vas a Perecer Te vas A perder El Señor Lo que Quiere Es que Tal Como Aquel Velo Se Rompió En Dios Tal Como Aquel Velo Se Rasgó Desde Arriba Hasta Abajo Hoy También Ese Velo Se Rompa Para que Podamos Tener Entrada Libre Al Reino De Los Cielos A Través De Jesucristo Porque En Ningún Otro Hay Salvación Porque No Hay Otro Nombre Dado Los Hombres En Quien Nosotros Podamos Ser Salvo El Versículo 15 Dice Después Que Termina El 14 Diciendo El cual Por Cristo Es Quitado Y Aún Hasta El Día De Hoy Cuando Se Lee A Moisés El Velo Está Puesto Sobre El Corazón De Ellos Ellos Aman Mucho Los Mandamientos Y Las Cosas Que Dios Le Dio A Moisés Ellos Respetan Muchísimo Esto De Moisés Pero Todavía No Atienden No Reciben El Que Es Mayor Que Moisés Y Que Trajo Un Camino Más Fácil Es Como El Que Quiere Quitar La Carga Lo Que Papá Cuenta En Uno De Sus Micros De Aquella Viejecita Que Se Montó En La Camioneta Porque Aquel Ingeniero Venía Todo Lo Que Daba Y De Repente Frenó Su Tremenda Camioneta Su Tremendo Carro Al Ver A Una Viejecita Que Cargaba Un Tremendo Bojote De Leña Encima De Su Cabeza Y Venía Agachadito La Cabeza Cuando El Ingeniero Frenó Su Carro Y Le Dice Montes Abuela Para Darle La Cola La Abuela Como Pudo Con El Bojote Leña Encima Trató Y Allí Se Sentó Pero Se Sentó Con La Leña Todavía En Su Cabeza Y El Ingeniero Le Vio A Su Camioneta Y Siguió Pero Cuando El Ingeniero Ve Por El Espejo Retrovisor Se Da Cuenta Que La Viejecita Estaba Sentada En Su Camioneta La Camioneta La Iba Llevando Pero Ella Seguía Con El Bojote De Leña Encima El Ingeniero Sacó La Cabeza Y Le Dije Abuela Bájese La Leña Y Póngala Ahí En La Camioneta Póngala Ahí En El Suelo De La Camioneta El Piso De La Camioneta Que Yo La Llevo Usted Y También Puedo Llevar Su Leña Que Hace Usted Todavía Cargando Con Esa Con Esa Pesada Carga Así Lamentablemente Está Hoy Mucha Gente Así Lamentablemente Hoy Está Mucho Pueblo E Incluso El Pueblo De Dios El Pueblo De Israel Con Una Pesada Carga Que Ya Jesucristo Vino A Ser La Más Fácil Más Liviana En La Cruz Del Calvario Carga Para Que Ahora Sea Más Fácil Y Que Ninguno Se Pierda Sino Que Todos Procedamos Al Arrepentimiento Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Termina el Versículo 15 Diciendo El Velo Está Puesto Sobre El Corazón De Ellos Pero Cuando Se Conviertan Al Señor Me Gusta Este Versículo Tremendo Versículo Ale Cuando Se Conviertan Al Señor El Velo Se Quitará De Nosotros Depende Si Mantener Una Pesada Carga Un Velo Que No Nos Deja Ver Más Allá Un Velo En La Carne Que No Nos Deja Ver Las Cosas Del Espíritu O Quitar De Una Vez Por Toda Esas Cargas Ese Velo Esas Fábulas De Vieja Quitar De Una Vez Por Toda Toda Esa Pesada Cruz Y Echar Nuestra Carga Quitar Nuestro Velo Para 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 Poder Ver Más Allá Ver Con Los Ojos Espirituales Lo Que El Señor Tiene Hoy Para Todos Nosotros Ajá Gloria a Dios Los Visitantes Son Bienvenidos Desde La Escuela De ¿Qué Escuela Es Esta? La Escuela De Guanare Emilio Sojo Sojo Bienvenido Vicente Emilio Sojo Bienvenido El Profesor Raúl Valdés ¿Dónde Está Raúl Valdés Por Allí Allá Está Profesor De Música Trajo Su Instrumento Y Su Cuatro Bienvenido En El Nombre Del Señor Bien Que Dios Nos Ayude A Entender Esta Palabra Y Que Tengamos Bien Claro Que Hoy Jesucristo Con Jesucristo Basta No Necesitamos Tantas Cosas No Necesitamos Cruz O Tratar De Cumplir Todo Esto Y Aquello Que Aparece En Hermano En El Antiguo Pacto Cuando Ora Jesucristo Lo Hizo Tan Fácil Y Él Mismo Lo Dijo Mi Yugo Es Fácil En Poca Palabra El Yugo Que Ustedes Cargaban El Yugo Que Los Ha Hecho Esclavo El Yugo Pesado Ahora Yo Les Pongo Lo Quito Y Les Pongo Ustedes Un Yugo Fácil Porque Mi Yugo Es Fácil Y Mi Carga Es Ligerita Mi Carga Es Ligera El Señor No Quiere Que Tú Lleves Un Evangelio Pesado Un Evangelio Difícil Lamentablemente Hoy Día Hay Mucha Gente Que Ha Hecho Que El Evangelio Fácil De Cristo Se Haga Tan Pesado Pero Tan Pesado Que Muy Poca Gente Quiere Ponerse Ese Luz De La Palabra De Dios A La Luz Del Evangelio A La Luz De Cristo Te Das Cuenta Que El Yugo Del Señor Es Tan Fácil No Es Difícil Es Fácil El Evangelio Es Fácil Llevar El Yugo Del Señor Porque Cuando Se Quiere Llevar Si Él Lo Dice Cuando Se Quiere Llevar Mi Yugo Es Fácil Dijo El Señor Y Mi Fácil Dejar La Droga Es Fácil Dejar Los Vicios Es Fácil Dejar Tres Cuatro Y Veinte Mujeres Y Dedicarse A Una Sola El Señor Quiere Que Se Te Haga Fácil Todo Depende De Ti Si Te Quitas Ese Velo Y Caminas Una Vida Con Cristo En Victoria O Te Mantienes Cegado Tapado Y Terminas Lamentablemente En El Infierno Y El Alabado Sea El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo El Ministerio Del Nuevo Pacto Ministros De Un Nuevo Pacto Que Maravillosa Esta Palabra Porque El Apóstol Pablo Está Hablando De Una Forma Directa Y Está Poniendo Como Ejemplo Esa Gloria Que Vivió Moisés Y También Ese Velo Que Se Puso Moisés Y Acá El Versículo 16 Termina Con Una Palabra Para Entrar En El 17 Dice El Velo Se Quita Cuando Se Convierte Al Señor Cuando El Hombre Y La Mujer Se Convierte Al Señor El Velo Es Quitado Porque Hay Gente Que Todavía Tienen El Velo Y No Solamente Un Velo De No Entender La Palabra Del Muchos Velos El Velo De La Esclavitud Es Por eso Que El Apóstol Pablo Está Diciendo Versículo 17 Dice Porque El Señor Es El Espíritu Y Donde Está El Espíritu Del Señor Allí Hay Libertad Hay Velos Que Tienen Al Hombre Atado Encadenado Por Ejemplo El Endemoniado Galadeno Estaba Encadenado Aquel Hombre Que Vivía En Los Sepulcros Encadenado Así Hay Personas Hoy En Día Que Están Encadenado A Los Vicios Están Encadenado Al Alcohol Encadenado A La Incredulidad Es Por eso Que Viene El Espíritu Del Señor Y Ahí Donde Está El Espíritu Del Señor Entonces Hay Libertad Es Por eso Que Esta Mañana Estamos Predicando Un Cristo Que Vino A La Tierra Con Un Propósito Y Uno De Los Propósitos Y De Las Razones Por La Cual Jesucristo Vino Fue A Dar Vida Y Vida En Abundancia Y A Buscar Y A Salvar Los Que Están Perdido Dice La Biblia Que Los Médicos No Tienen Los Perdón Los Enfermos No Tienen Necesidad De Medicina Sino Los Sanos Perdón No Tienen Necesidad De Medicina Sino Los Enfermos Las Personas Que Están Enferma Santo Dice Que Donde Está El Espíritu Del Señor Allí Hay Libertad En Esta Preciosa Mañana A Través De Estos Matutinos Se Está Impartiendo Una Liberación Especial Se Está Impartiendo La Liberación Del Señor Porque Aquí Está El Espíritu Del Señor En Tu Casa Está Llegando La Palabra Del Señor Está Llegando El Espíritu Del Señor Para Darte Esa Libertad Maravillosa Hoy Usted Que Quizás Dice Yo No Puedo Cambiar Hoy Que Quizás Usted Dice Yo No Puedo Ser Libre Bueno Hay Una Solución Y Acá El Apóstol La Está Representando Y Le Está Hablando De Una Forma Directa Diciendo Porque El Señor Es El Espíritu Y Donde Está El Espíritu Del Señor Allí Hay Libertad El Señor Está En Estos Matutinos Que Están Saliendo Desde Guanare Para Toda La Tierra Y A Través De Estos Matutinos Hay Libertad Porque Se Está Predicando Una Palabra Que Libertad Que Transforma Que Cambia Al Hombre Y A La Mujer Llevando Esto Al Orden Que El Apóstol Los Está Hablando Diciendo Ya No Hay Necesidad De Que Este Se Velo Puesto En La Cara Ya Hay Necesidad Ya No Hay Necesidad De Que El Hombre Y La Mujer Esté Viviendo A Espalda De El Señor Hay Libertad Para El Hombre Y La Mujer Versículo 18 Dice La Palabra Por Tanto Nosotros Todos Mirando A Cara Descubierta Como En Un Espejo Dice El Apóstol La Gloria De El Señor Hay Un Espejo Para Mirar Claramente Es A Través De La Palabra De El Señor Ya No Hay Necesidad De Vivir Ciego Ya No Hay Necesidad De Vivir Esclavo La Biblia Dice Lo Que El Hijo Del Hombre Libertare Será Completamente Libre Hoy Usted Puede Ser Libertado De Esas Cabenas Y Puede Ver Claramente Como Mirarse En Un Espejo La Gloria De Dios Cuántas Personas Hoy Están Apáticas Cuántas Personas Están Desanimadas Desalentadas Porque No Pueden Ver Claramente Y Acá En Los Matutinos Hay Personas Que Están Entenebrecidas Personas Que Están Oscurecidas Que No Pueden Ver Claramente Ahí En Su Casa Que Usted Que Quizás Dice Yo No Puedo Ver Claramente Hoy Es La Oportunidad Para Que Usted Vea La Gloria Del Señor Que No Es Cualquier Cosa Lo Que Está Sucediendo En Venezuela Y En El Mundo Entero No Es Cualquier Cosa Es La Palabra De Dios Que Está Fluyendo Como Un Manantial Como Río De Agua Viva Está Fluyendo El Mensaje Ver Claramente La Gloria Del Señor Cuántas Personas No Están Viendo Claramente La Gloria Del Señor Porque Todavía Tienen Ese Velo El Apóstol Dice Por Tanto Nosotros Todos Mirando A Cara Descubierta Como En Un Espejo Dice La Gloria De El Señor Dice Versículo 18 Dice La Otra Parte Somos Transformados Somos Transformados De Señor Transforma Al Hombre Y A Mujer Es Por Eso Que Dice El Versículo 16 Pero Cuando Se Conviertan Al Señor El Velo Se Quitará Se Va Apartar De Ellos Cuando Nosotros Nos Convertimos Al Señor Entonces Vemos La Gloria De Dios Como Vernos En Un Espejo Vemos Las Maravillas Del Señor Ya No Estamos Viendo La Piedra Sino Que Estamos Viendo La Gloria Del Señor Es Por Eso Que Jesucristo Le Dijo A Las Personas Y A Marta Quita La Piedra No Te He Dicho Que Si Verás La Gloria De Dios Una De Las Cosas Importantes Que Nosotros Debemos Hacer Es Creer Vamos A Creerle Al Señor Y Veremos La Gloria De Dios Como Nos Vemos Nosotros En Un Espejo Hoy Es La Mañana Hoy Es Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Muy Bien Seguimos Con La Palabra Del Señor Gloria Hay Un Subtítulo Grande Y Precioso Ministerio Del Nuevo Pacto Dice Aquí El Capítulo 4 1 Por Lo Cuál Teniendo Nosotros Este Ministerio Según La Misericordia Que Hemos Recibido No Demayamos Antes Bien Renunciamos A lo Oculto A vergonzoso No Dando Astucia Ni Adulterando La Palabra De Dios Sino Manifestando De La Verdad Reconociendo Con Toda Conciencia Humana Algo lindo Que Tenemos Que Tener Obra Evangélica Luz Del Mundo Oiga Bien El Ministerio Que Por La Misericordia Del Señor Hemos Recibido Mire Como Hizo Por Lo Cuál Teniendo Nosotros Este Ministerio Oiga Cuál Ministerio Obra Evangélica Luz Del Mundo Tenemos Que Guardar Estatutos Mandamientos Luz Y Decretos Los Bombazos Que Baja Dios De Mano Puerta Por Ejemplo Respaldar Esas Grandes Concentraciones Pastor Iglesia Mire Como Dice Ministerio Según La Misericordia Oiga Esas Normas Que Nos Han Dado Ministerio Cristo Sana Que Lindo Hermano Cuando Nos Ven Caminar Van Los Cristo Sana La Gente Siente Admirable Pero Hoy Dado El Tiempo Mucha Gente Se ha Dejado Mano Quita Los Uniformes Las Normas Ese Gran Ministerio Aleluya Que Resalta Las Una Misericordia Aleluya No Desmayemos Trabajando Viene Una Gran Concentración Aleluya Cada Misión Tiene Que Llevar Cuatro Cinco Bucetas A ese Lugar Que Resaltemos Allá Cuando Este Mándole La Gloria A Dios Digan Aleluya La Obra Evangélica El Mundo Un Ministerio Que Hemos Residido Es parte Del Señor Mucha Gente Se Avergüenza Del De Uniforme Cristo Sana Quieren Andar Pero Tenemos Que Quitarnos Ese Velo Como Se Lo Quitó Juan Saavedra Dándole Una Pataza Gandola Y Fuera Gandola Agarrando El Ministerio De Jesucristo Sigue Diciendo La Palabra Del Señor Antes Bien Rehusando A Lo Oculto Ningún Pastor Ningún Evangelista Puede Andar Por Ahí En Cosas Ocultas Oiga Mire Como Dice Antes Bien Rehusando Todo Lo Oculto Y A Vergonzoso Usted No Pueda Andar Ahí Hermano Querido En Cosas Malas Aleluya Dice La Palabra Del Señor No Andando En Astucia Como En Astucia Voy A Indicidio Porque Me Dios Dios Trabaja Con Gente Así Dice Aleluya No Andando En Cosas Vergonzosas Ni Adulterando La Palabra Ahora Un poco Gente Loca Manos Queridos Se Le ha Metido El Diablo Diciendo Que El Diezmo No Existe Que El Señor Reprenda El Diablo No Hay primicia No Ofrenda Esto Es una Cosa Diabólica Hay Gente Que Acomoda La Palabra Para ello Y Esto Va A Recibido Mayor Condenación Dice El Que Le Que Le Ponga Oiga Ay 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 Hermanos Será Quitado El Nombre Del Libro De La Vida Pendiente Alabado sea Dios Dice Si No Manifestando La Verdad Llamándose Apóstol Ay Hermano Peligroso Llamándose Apóstol Aleluya No Reprenda El Espíritu Del Diablo Lo Reprendemos Que Lindo Cuando Nos Decimos Que Somos Soldaditos Siervos Con Siervos Del Señor Aleluya No Vergonzosos En Andando Con Astucia Comprando El Cartoncito Por Allí Para Que Le Digan Apóstol Le Digan El Reverendo Ay Poder En La Sangre De Cristo Esta Cosa Bomba La Gente Iglesia Que Lindo Caminar Con Humildad Hermano Querido Sencillez Aleluya Que Los Cargos Las Cosas Que De En El Señor Sea Para Que Dobleguemos No Para Que No Empinemos Mano Querido Cuidado Que Va Apóstol No Reprendo El Diablo A Su Nombre Si No Manifestando La Verdad Oiga Reconociendo A Conciencia Humanamente Delante De Dios Si Hermano Que Por La Misericordia Ama Que Por La Misericordia De Dios Usted Cierra Sus Ojos Y Reconocan De Dios Aleluya Aleluya Que El Que Caminen En Esta Visión Hermanos Serán Miren Serán Pero Benditos Grandemente Si Señor Pero Los Tobias Y Los Zambalá Porque Hay gente Que Se Le Metió El Diablo Que Va La Misionera No Trabajera Miren Mano Cuidado Cuando Llegamos A La Misión 41 Fue Una De Cosa Que Traje De La Misión Guanare 1 Es Trabajar Para Niños Ancianos Jóvenes Presidentas Damas Rompan El Paradigma Mano Querido Si Dimos 5 Bolívares Vamos A Dar 8 Vamos A Dar 10 Aleluya Pero Hay Gente Que Se Le Transparente Trabajamos Haciendo Ayaca Empanada Pase Los Niños Para Que En Su Reportaje 5 Bolívares 10 Bolívares Y Alguien Escriba Allí Mano Querido La Verdad Porque Por Esta Causa El Evangelio Va Aflemado Ven Al Pastor Con Cosas Raras Mano Querido Le Están Observando La Iglesia De Reconocer La Grandeza Y La Misericordia Que Estamos En Los Satélites Tenemos Aviones Tenemos Barcos Digan Amén Y Por La Misericordia Amén Satélites También Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios